¿Qué es el jazz colombiano? ¿Qué es el jazz colombiano? Me gusta mucho la música de Reí Cuarteto porque es una propuesta fresca, una de las nuevas propuestas de música colombiana. Es un sonido fresco, nuevo y en la música y en la vida es importante refrescar. Bueno, la música de Redil involucra toda la magia y toda la mística que envuelve a la marimba, a la chonta. Hemos tenido la gran fortuna de invitar y contar con los aportes de grandes maestros del jazz. Y ahorita queremos nutrirnos también de toda esta experiencia y conocimientos de maestros de la música folclórica del Pacífico. Me parece a mí que son grandes maestros de la música. Y bueno, pues estar al lado de estos personajes y ese disfrute se logró allí mucho. Se lo van a disfrutar, se lo van a disfrutar. Nos lo vamos a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.